Y como tú eres un tijuanense, naciste aquí en Tijuana, pues se admira, se aprecia, pues eres un buen muchacho y tienes mucho futuro todavía por ahí, ¿verdad? Y adelante, Carlitos, este grupo te da la bienvenida y cuenta como para cualquier cosa que quieras decirte. Bienvenido, Carlitos. Gracias, señor. ¿Los compañeros no estaban en la inauguración del grupo político, ahora? No, no. Yo les agradezco mucho la invitación de un buen amigo, Rafael Flores, que tuvo la atención de visitarnos en la oficina del Seguro Popular, hacernos la invitación y de encontrarme. Pues aquí en este grupo conozco el trabajo que han desarrollado en los últimos 25 años, desde la fundación, el trabajo que ha hecho Salor Cayachanian, el trabajo que ha hecho Rafael García Vázquez, y bueno, le han dado vida a este grupo político. Y leyendo un poco ahorita la frase del grupo político tijuana, se resume en tener una Tijuana más digna. Y en mi opinión, no hay un tema que abone más a la dignidad de un ser humano que tener las atenciones básicas en materia de salud. Un poco lo que quiero compartirles en esta charla es cómo nace el Seguro Popular, cuáles son las cosas que estamos viviendo en Baja California, pero lo que más me interesa es que tengamos la oportunidad de tener un diálogo. El diálogo siempre construye, siempre genera ideas que nos ayuden a todos a realizar el mejor trabajo en el servicio público. Miren, y agradezco también la presencia, veo a varios amigos de los medios de comunicación que nos acompañan aquí, también aprovechan la oportunidad para saludarlos. En México, durante muchos años, nos encontramos con una alternativa de salud. Fue muy exitoso el nacimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social en el 43, y tan fue exitoso que fue referencia en muchos otros países. Sin embargo, nos encontramos en una etapa de México en la que la mitad de los mexicanos tenían acceso a la salud, y había 50 millones de mexicanos que no tenían acceso a la salud. Y no tenían acceso a la salud, amas de casa, personas que trabajan en el transporte, pequeños empresarios, comerciantes, muchos grupos que no contaban con un acceso a la salud. ¿Qué cosas pasaban, por ejemplo, en México? Omar. Cada año, entre 3 y 4 millones de familias perdían su patrimonio por un problema de acceso a la salud. Es decir, la enfermedad de cualquier integrante de la familia acababa con los ahorros y con el patrimonio de toda una generación. Entonces, es así como nace la idea, la visión de presentar una alternativa a los mexicanos que precisamente pudieran acceder a la salud. Para darles un ejemplo, hace muy poco tiempo, estamos hablando de hace 8 años, el 30% de los niños que tenían leucemia dejaban de seguir en el tratamiento porque la familia no contaba con el recurso de medicamento, de doctores, de hospitales para tener esa atención. De ese 30% ahora pasamos a un 3%. Y el seguro popular es una de las cosas que hemos hecho bien los mexicanos con la creación del Instituto Mexicano del Seuro Oceano. En mi opinión, es un programa que ha funcionado muy bien en el país, que se ha replicado en otros países, pero aparte de eso, es un programa que ha seguido ya en 3 exenios, independientemente de presidentes, de partidos políticos, es un tema que está en el centro del acceso a salud a los mexicanos. En el país hay varios logros, no quiero mencionarles al detalle, voy a mencionar algunos. Hoy nos encontramos con 53 millones de mexicanos afiliados, en su mayoría mexicanos en pobreza. Ha disminuido la mortalidad en un 41%, sobre todo en niños. Hay una colaboración en los 32 estados. Hay un catálogo con 285 intervenciones que se cubren en el seguro popular. En Baja California tenemos al día de hoy 1.146.000 bajacalifornianos que cuentan con una póliza de seguro. Hay 92.000 niños menores de 5 años que están afiliados, hay más de 80.000 adultos mayores. Tan solo el año pasado se atendieron a 35.000 mujeres embarazadas. Por darles algún ejemplo, el seguro popular cubre toda la atención en las diferentes etapas del embarazo, parto, cesárea. Y desde el nacimiento del niño a los 5 años hay un programa que cubre cualquier tipo de padecimiento. El recién nacido a los 5 años cubre cualquier tipo de padecimiento. Y me parece que no hay nada que abone más a la dignidad, a la calidad de vida que poder contar con esa posibilidad. Hay tres retos principales que tenemos aquí en Baja California. Que quiero compartirles que en 8 años pasamos de no tener acceso a la salud a contar con este 1.146.000. ¿Esto qué significa? Que exponencialmente han crecido los servicios. Antes el problema que teníamos en México es que la gente no podía ir a los hospitales porque no tenían la posibilidad económica de acudir. Hoy el problema que tenemos es que hay mucha gente en los hospitales. Y eso es un paso como país y como sociedad, pero también eso genera muchos retos. ¿Qué retos tenemos? Evidentemente mejorar en la calidad del servicio. Es decir, nosotros somos una aseguradora, contratamos a los prestadores de servicio, en este caso a la Secretaría de Salud, a la Cruz Roja, a la Fundación Castro Limón, al Hospital Infantil de las Californias. Pero somos los más interesados en que se les dé cada vez una mejor atención a cada persona que llega con su póliza del Seguro Popular. Sí, sí compartirles que en los 8 años este crecimiento que ha sido exponencial no ha ido a la par del número de médicos, del número de hospitales que necesitamos para tener el servicio de excelencia. Y ese es el principal reto. ¿Cómo hacerle? Con los mismos recursos que tenemos para que las personas puedan tener un mejor servicio. Segundo, ¿cómo seguimos llevando el acceso de salud a las familias de pobreza extrema? Es prioridad para nosotros trabajar en los polígonos de alta marginalidad y que los módulos de afiliación del Seguro Popular y los promotores realicen un trabajo extraordinario en esos lugares. Porque todos sabemos que es un componente central a la salud en el desarrollo de las personas. Y un tercer tema tiene que ver con gestionar apoyos extraordinarios. Por ejemplo, hay padecimientos que no cubren el Seguro Popular. Una persona que necesita antiojos, diálisis, hemodiálisis. Y si bien cada año hemos ido creciendo en el catálogo, hay padecimientos que todavía no cubren. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos empujando? Estamos trabajando mucho en alianzas con organismos de la sociedad civil que tratan temas de salud, precisamente para fortalecer el trabajo de aquellas instituciones y organizaciones de salud que pueden atender esos padecimientos. Eso es lo que estamos buscando. Nos ha encargado mucho el gobernador Francisco Vega y les mando un saludo de su parte. El darle prioridad al trato digno y la atención a los ciudadanos. ¿Y qué cosas estamos haciendo? Nosotros tenemos este año una meta. Requerimos reafiliar a 270 mil bajacalifornianos. Y aquí les quiero pedir el apoyo, porque ustedes son multiplicadores y son personas que generan opinión en muchas otras personas. Imagínense, hay 270 mil personas que les vence su póliza. Si la gente no renueva su póliza, estamos dejándose la oportunidad de que accedan a los servicios de salud. Y desgraciadamente muchas veces acudimos a querer renovar la póliza. Cuando ya tenemos la enfermedad es cuando nos acordamos que hay que llenar la póliza y hay que llegar al Seguro Popular. Entonces, pedirles que nos ayuden mucho a eso. Antes el proceso, por ejemplo, para reafiliarse era en algunos módulos que tenemos en el Hospital General. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una madre trabajadora quiere ir el sábado a hacer el trámite? Pues como nos ha dicho el gobernador Francisco Vega, en lugar de que la gente se acomode en los tiempos de los funcionarios, o en los horarios de los funcionarios, o en los días de los funcionarios, mejor nosotros vamos a estar donde están las personas, donde están los ciudadanos. Y a partir de este día, en las 52 tiendas orianas de Baja California, de domingo a domingo, si alguien quiere llegar en domingo se va a poder reafiliar. Si alguien quiere llegar en sábado se va a poder reafiliar junto a los otros módulos. Otra cosa hicimos una alianza con la Cruz Roja, porque tienen una excelente escuela de enfermería. Y tenemos un programa que se llama Consulta Segura, que es un programa preventivo que nos permite anticipar algún diagnóstico relacionado con una problemática de salud. Bueno, en este mismo lugar, en los diferentes módulos, uno se puede reafiliar, pero ahí va a haber personal de enfermería de la Cruz Roja, de una organización que se llama Fronteras Unidas por Salud, que ustedes conocen, en donde van a orientar a las personas para hacer los lineamientos básicos del tamizaje, que es peso, talla, muestra de sangre. Yo quiero decirles que el Seguro Popular es un programa que cuida el patrimonio a las personas en pobreza extrema. Ese es un componente central, porque sí viene marcando la diferencia en gastos básicos que evitan que las personas tengan gastos catastróficos cuando se da un problema de una enfermedad y cualquier integrante. Entonces, quiero compartirles que en estos tres meses, estas han sido las prioridades, el poder facilitarle los trámites a los ciudadanos, ir mejorando en esos servicios. Lo segundo, generar mayores alianzas. Por eso es muy importante para nosotros acudir a este tipo de reunión, porque en la medida que más personas nos pongamos de acuerdo, vamos a subir la dignidad y los niveles de estar de las personas. Y lo tercero, gestionar apoyos extraordinarios de muchos padecimientos que se van dando en el camino o cosas no previstas, situaciones que se presentan que no están en la normatividad, pero que bien conocen las personas que están aquí, que están en la realidad de las necesidades de las personas y que tenemos que buscar una alternativa.